bienvenidos a un nuevo vídeo music pop hoy nos encontramos en la plaza torio porque vinimos a la primera de la película de tom boom donde sale nuestro queridísimo tom cruz y después de 30 años vamos a tener esta película ya me encuentro aquí en el centro comercial hay poca gente hace en el segundo piso estoy emocionado quiero conocer a tom cruz imagínense de verlo nada más de lejos o sea ya de lejos es como de ya ya la hice pero bueno vamos a ver qué tal espero que les guste este blog misis music pop y gracias por seguirme donde sea bien ahí está batman hace en el segundo piso vamos a ver qué tal apenas son como las 12 y empieza como a las 5 de la tarde o sea que vamos a ver qué tal mira que si lo conozco me voy a desmayar la verdad o sea porque imagínense verlo miren batman está atrás este va a ser súper genial van a estar otros actores este de la misma película sé que voy a conocer a otros y espero verlos o sea estoy súper emocionado estoy encontrando a ver dónde se encuentra este la premiere dónde va a estar la alfombra roja aquí en la ciudad de méxico la estoy buscando creo que será aquí arriba vamos a ver qué tal está muy grande esta plaza jamás había venido y este está lejos de mi casa pero lo logré lo logré pensé que me iba a perder como siempre ustedes nunca ven lo que me pasa pero en cada blog que hago siempre me pierdo me pasa algo y pero bueno chistes de que estamos aquí y lo vamos a encontrar wow está muy hermosa esta plaza está muy grandota hay muchas arbolitas y todo vamos a ver a dar una vuelta dónde va a ser se ven puros asientos pero bueno vamos a dar una vuelta porque ahí está sinépolis y ahí está en cartelera la película o sea que vamos a ver qué tal no tan difícil encontrar el escenario ya lo encontré este wow se ve asombroso se ve genial o sea miren que yo ver desde lejos a tom cruz ya ya estoy ya estoy en otro nivel o sea y de lejos y este y otra vez va a estar acá mi mesa de presentadora muy buena espero algún día conocerla o aj les enseño cómo se ve porque se ve increíble este vamos a ver dónde nos podemos poner hay muchos guardias y todo hay mucha seguridad music pop y bueno es obvio que va a haber bastante seguridad van a venir actores internacionales y este está genial bien chicos les voy a enseñar el escenario como se ve todo hasta allá atrás las plantitas me tapan pero pero eso no importa vean cómo se ve vean o sea yo tengo que estar ahí no importa dónde vean 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 dios mío me estoy tropezando con estas cosas estoy pegando así nada más donde me caiga ya vale la verdad se ve súper sensacional aquí va a estar la prensa ahora le voy a preguntar a los guardias porque ahorita hay bastantes guardias de seguridad y es obvio music pop imagínense tantas guardias de seguridad ya desde aquí se ve todo se ve muy genial y aquí en la plaza se ve súper grandote hay muchos guardias de seguridad todo ya hay gente ahí esperando este traje la verdad mi electrolito porque dije no sé si me voy a cansar pero hay muchas personas así que van a entrar por ahí o sea que vamos a ver qué tal entre los oficiales donde va a ser el público o sea yo va este y me dijo que ahorita también no les dan indicaciones van a ver qué va a pasar dónde nos van a poner pero bueno o sea yo nada más quiero estar cerca si imagínense estar cerca de tom cruz o sea ya verlos de lejos va a ser como de gracias gracias por vivir gracias pero bueno va a estar sensacional o sea creo que está mi primer primer como ustedes saben pues son y sonidos pero creo que esta va a ser asombrosa también porque bueno nunca he visto actores internacionales o sea como natalia como tom cruz y ver a otros también va a ser genial music pop gracias por acompañarme en esta experiencia espero que les guste el vídeo y seguir creciendo la marca aquí en la mano para poder pasar al alfombro se emocionó no me hicieron ya nos explicaron cómo va a ser la dinámica este un encargado de ahora sí que de fan service por así decirlo nos explicó cómo va a ser nos pusieron este es el numerito en este numerito y somos como 100 personas y aunque todos tenemos que estar organizados todos vamos a pasar ahora sí que son tres grupos yo soy el tercero lo que pregunté porque si no dije no sería no voy a poder pasar todo y lo bueno que le preguntó y me jodaba que están poniendo esto una marca y con eso vas a poder entrar todo dije ok vaya con todo no vamos a poder tomar autógrafos no sé el filis este no tocará los actores nada de eso pero miren yo cooperata un cruz de lejos un metro y medio ya o sea ya estoy más que nada satisfecho no es total noción indicaciones no se explicó todo esto vamos a ir pasando por grupos y la dinámica está muy bien no sea porque como él dijo para que ellos se sientan cómodos como nosotros también una organización perfecta bueno tan perfecta verdad pero tener organización no me gustó mucho no sé cómo se llamaba el señor que organizó pero me cayó muy bien este bueno esta experiencia va a ser única y la vamos a compartir casi a la premier de todo nada más que nos están formando están haciendo llegó más gente y la verdad ya me cansé y dije me vengo a sentar aquí en esta bandita bueno no es una bancada pero también va a sentar aquí porque en verdad ya me estaba cansando dos horas formado y dije va a valer la pena obviamente lo va a valer y dije me voy a quedar aquí sentado por lo que transportaba ya llegó más gente este el que está organizando todo lo hace muy bien de hecho su nombre pero creo bien el señor y este igual no hay que esperar hay que esperar a ver a tom cruz a jennifer y a otros actores excelentes que hemos visto en películas se fueron algunos nombres pero o sea yo con ver a tom cruz y a jennifer ya es más que suficiente mis hijos por lo mientras me comí un yogur la verdad que venía preparado con mucha comida no la verdad es que no tenía mucha comida nada es porque unas galletas unas papas y un yogur y un electrolito porque dije me voy a cansar a tener hambre soy un comelón o sea que tengo que venir preparado pero ya verdad hay mucha gente que se compre y esto se va a poner y cuando a la sala llevamos a entrar me siento como niño chiquito cuando entrábamos hacia un lugar y todos formense formense pero ya estamos entrando vamos a la propia estoy bien emocionado y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí van bajando unos guardaespaldas. Gracias. 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 Adiós. Gracias. 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 La alfombra roja la primera estuvo súper sensacional. En verdad estoy tan feliz. O sea, ver a Tom Cruise, a Jennifer, Tom Cruise es un amor de persona, como no tiene ni idea, se paró con todos sus fans, con la prensa, se tomó su tiempo, o sea, muy bien por Tom Cruise, ahorita ya está lloviendo y no sé cómo voy a llegar a mi casa, pero voy a llegar, ya los actores se fueron y todo, valió la pena estar esperando a Music Pop, espero que les haya gustado mucho este video, como a mí me gustó, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en otro video.